La Pop, 101.5 Lo sé, lo sé, dice el chabón. Lo sé, lo sé. Bienvenido, Pablo Cablan, a la Argentina. Muchas gracias. De todos lados, qué requerido que está. Estoy toda requerida. Qué requerido que está. Muy bien. Muy estrimero también él. Qué lindo. Me encanta. Nos divertimos. Lo pasamos muy bien. Para cuando el ONU hizo. Venía contando, este periodista, un caso que tiene mucho misterio. Hay casos policiales que a lo largo de los años se transforman en historias de temor. O sea, en mitos urbanos. Pero arranca un caso policial. Estaba contando eso, termino de contar, y la conductora, la estrella del programa, sienta en la mesa a la gran Barbie con una frase que la hizo famosa. Y que yo no sabía, casi me muero. ¿Cómo es la de Linda Bozán? O Linda Bozán, en el cementerio de Chacarita. Estábamos hablando justamente del cementerio de Chacarita, que había una... El panteón de actores. En el taxi, que tomas ese taxi y te llevan a la muerte. El panteón de actores. Entonces, cuando te reconoces con otro homosexual en el panteón de actores, a modo de trekking, de hacerte un peste directamente, reconoces gente, entonces es O Linda Bozán, O Linda Bozán. Y O Linda Bozán es como la contraseña para darte cuenta que estamos todos en la misma. ¿Pero van a algún lugar especial? El panteón de actores, pues se busca. Se gira en el panteón porque el puto es muy del actor. Oye, O Linda Bozán, ¿qué carajo tiene que verlo? Mi amor, es un homenaje en vida. Un homenaje en vida. Un homenaje en vida. Un homenaje en vida. El cementerio de la Chacarita, preguntás por dónde está la tumba de O Linda Bozán informativa que me puse a buscar. ¿Y? ¿Sabés qué? O Linda Bozán está en Recoleta. ¡No! Bueno, sí, me acomodan. Pero es un dato. Pero es un dato. Pero si vos querés ir... En Recoleta, mirá, Pelecho Plata. Mirá vos, Pelecho Plata. Pelecho Plata. Una de las mejores actrices de la época. Por favor, me saco el sombrero. Bueno, es que vamos a hablar hoy, Paulito, streamer querido. De un robo que se produjo ayer, que es un robo, es muy... Antes de ayer, en realidad, es muy grave, muy grave porque no han encontrado lo robado. Y es del material radioactivo que se robaron. Pero hay algo más grave todavía, que incluso el delincuente que se lo robó. Que alguien decidió no informar, retener la información durante 12 horas. Y seguramente eso también generó más riesgo. Cuento. El día anteayer, a las 5 y media de la mañana, en una empresa que se llama Tecno Nuclear, que está en la calle Arias, en Saavedra, en el norte de la capital federal, que se dedica a la distribución de productos médicos, productos nucleares. Hay una especie de iodo, que creo que es iodo-131, que se utiliza para algunos tratamientos médicos muy específicos, en muy bajas dosis. Que es un producto radioactivo. Como viene en una caja, la caja tiene el logo radioactivo, vieron el fondo amarillo, el trébol negro. Sí, eso que vimos en Chernobyl, en la serie, bueno, tiene eso. Adentro hay una lata, que es una lata que está sellada en plomo, que adentro tiene un envase, que es muy poquito, son 40 mililitros, de un producto que es iodo, que tiene radiación, que es radioactivo. Consulté con un especialista, creo que es mortal inmediato, cuando supera 1.200, no sé qué. Esto está a menos de 800 grados de radiación. O sea, no es mortal, no te mata, pero te puede generar una gravísima enfermedad, como cáncer, a lo largo del tiempo. Por eso es peligroso manipularlo, es riesgoso. ¿Para qué lo roban? ¿Para venderlo? El robo, 5 y media de la mañana, ahí está la primera macana de la empresa, cargan esa caja en una camioneta, una partner, en la puerta, y pasa un ladrón, que ve una caja en una camioneta abierta, una caja linda, esto es suposible. 5 y media de la mañana. Sí, habrá pensado que era un electrodoméstico, agarró la caja y se la llevó. No es que fue a robar eso. No es que fue armado, todo el tema del robo. Es un hurto. Hurto, material radioactivo, es la calificación. Rápidamente, la empresa sí hizo lo correcto, avisó, hay un organismo que depende de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, donde se avisa esta pérdida o robo de un producto que es muy tóxico, te puede matar, no inmediatamente, pero te puede generar un cáncer. Es grave esto, es muy grave. Ya al mediodía, cerca del mediodía, en algunas redacciones, me consta por algunos colegas con los que hablé, productores, había llegado el dato, supongo algún empleado de la Comisión, mirá que se han robado en algún lado material radioactivo, y se empezó a averiguar. Las autoridades que tienen que informar, Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad, voy a decir una palabra suez, se hicieron los pelotudos. No, no sabemos nada, pero la información está imprecisa que no se puede dar. El Ministerio de Seguridad de la Nación no lo informó. ¿Y qué otro? Y de la Ciudad, no lo informaron. Que no tiene nada que ver los chicos de prensa, los periodistas, no tiene nada que ver. Hay una cabeza que no informó. Está muy mal que no estemos informados como población, que hay material radioactivo dando vueltas, que te podés terminar muriendo de cáncer si lo manipulás o estás cerca de eso. Pero, gravísimo, gravísimo, seguramente tiene una explicación que no es lógica. La va de la Dorni. No, metelo abajo de la alfombra, si lo encontramos rápido, la gente no se entera y no se asusta. No lo encontraron rápido, todavía no lo encontraron. Pero ese material, seguramente el ladrón, el ladrón lo llevó y se dio cuenta de lo que había, y lo tiró en charlone casi, el cano, en chacarita. Acá no me lo tiró. Porque ahí apareció, pero apareció la caja. 10 de la mañana, un vecino, uno que tiene un taller, vio la caja. Te llama la atención esa marca, ese logo de radiación. Abrieron la caja, vieron la lata, parece una lata de pintura chica, pesada porque es de plomo. La tuvieron manipulando, la vieron. Ahí la están viendo, ¿ves? Es esa lata, que adentro tiene un contenido como un frasquito chiquito. Y la lata es como una lata de tomate, una lata de pintura, pesada, pero como una lata de tomate. ¿Ve la caja? Y lo que tiene adentro... Para los que no están viendo, les digo más o menos de qué tamaño, porque no todo el mundo está viendo YouTube en este momento. Una lata de tomate grande, una lata de pintura, pero tipo lata de tomate, es muy pesada porque tiene plomo, y adentro tiene una cápsula con un frasquito chiquito, que es para tareas prácticas médicas muy, muy específicas y controladas. Pero no se había informado, entonces lo manipularon. Alguien miró, miró lo que había adentro y lo dejó ahí, dos o tres vecinos. Si se hubiese informado, esto que acabo de contar no hubiese ocurrido. Más tarde, al atardecer, un cartonero se llevó la caja. Se llevó la lata, ¿por qué? Por el plomo, supongo, se lo llevó. Y la caja... El que lo encontró, no lo informó. Porque nadie sabía. Le encontró una caja y la dejan ahí. Una caja, una caja, una... ¿Qué es esto? ¿Qué es raro? Y ahí quedó. Pasó un cartonero y se llevó la lata. Porque nadie lo informó. Seis y media, siete de la tarde, me llegó el comunicado de explosivos de la Federal. Claramente, dijeron, esto hay que informarlo. La Policía Federal, como corresponde, lo informó. Aunque tarde, no es culpa la Federal, sino más de arriba, salió el comunicado y rápidamente, anteayer, los canales de noticias difundieron rápidamente. Antes de la nueve de la noche, una vecina llamó al 9-11, acá en Charlone, casi el cano, hay una caja. Vengan. Encontraron la caja, estaba tirada en una casa, en una parrilla, en un taller mecánico, la caja. Y el contenido, posiblemente en el tacho de basura. Revisaron el tacho de basura, fueron con el equipamiento para determinar si había radiación. Me los imagino todos como los Simpsons. Sí, sí, sí. Cuando van con todo para cuando entran a la fábrica de Simpsons. Fueron así y encontraron radiación mínima, no peligrosa, dentro del tacho de basura, pero que demuestra que el tacho... Que se abrió. Que pasó por ahí. Y se abrió. Pero tiene que haberse abierto la lata. Sí, o alguien lo manipuló. Alguien se lo llevó. Pero si es un cartonero, bueno, tampoco importa tanto. Se lo llevó. Pasaron dos días. Pasaron dos días. Y digo, porque... Y no importa, porque como está tan bien la medicina en este país, puede tranquilamente ir recubriendo. No se hace un favor. A la gente le está en situación de calle. No se hace un favor. Se hace rápido. Se salen rápido del sistema. Por supuesto, por supuesto. Pasó tanto tiempo que ya no saben dónde está. Y hay un grupo muy grande de policías y especialistas que están buscando. Ayer hablé con un especialista y me decía... Y yo le preguntaba, o le preguntábamos, ¿qué pasa si no se encuentra? Si algo fue la respuesta, hay que encontrarlo o encontrarlo. Y si no se encuentra, hay que encontrarlo o encontrarlo. ¿Y cómo encontrás algo tan chiquitito en toda una ciudad si no sabés de dónde partir, si no sabés si lo tiró a una alcantarilla? ¿Cómo lo ubican? En algún momento hay radiación. En algún lugar hay radiación. Pero también me imagino que el mejor lugar para ir a buscar es donde van todos los cartoneros a vender el material que recaudan. O sea, ese ya lo deben haber hecho. Supongo que sí, pero el frasquito todavía no apareció. Y es un peligro. Vamos a suponer, ojalá que no, que ese muchacho que se llevó un poquito de plomo porque no cometió... Ningún... Claro, eso es lo que hace. La realidad no es el chorro, tiene nada que ver. El frasquito lo dejó tirado en la casa. Tiene nenes. Los va a matar. Los va a matar. Por eso hay que encontrarlo o encontrarlo. No ha aparecido. Llevamos 48 horas de un producto radioactivo que no es letal, no te mata en el momento, pero es peligrosísimo y no lo encuentran. Tal vez, tal vez, mucho tenga que ver el hecho que conté al principio. ¿Por qué escondieron una información durante 12 horas? Si lo hubiesen informado enseguida... Nosotros lo tenemos. Estamos ocupados en otro tema. Estamos con el tema de la inflación. Estamos en el tema... Es un gobierno de economistas y trolls. Claro, y estaban viendo a ver si había un movimiento. Había piqueteros que se bajaran de la vereda a la calle. Claro, pero esto tenés que informarlo. Si lo hubiesen informado en la mañana, a las 10 de la mañana estaba al lado de un tacho de basura y mucha gente lo vio. Lo que pasa es que esa gente no sabía, no es la culpa de esa gente. Todo lo contrario, fueron damnificados, víctimas. ¿Se pudieron haber enfermado? Nadie lo informó porque lo mantuvieron oculto durante 12 horas. Hoy, a esta hora, aunque dicen los especialistas hay que encontrarlo o encontrarlo, no apareció. Llevamos 48 horas de un producto que es un veneno, un tóxico muy peligroso, que nadie sabe dónde está. Esperemos que lo encuentren y que no haya gente enferma porque las cosas nos hicieron bien. Hay una causa por el robo que lo tiene un fiscal, que es el doctor Campagnoli, en Saavedra. Lo van a encontrar al chorro, lo van a meter en cana, todo bien. Esa parte está. Sí, pero la otra parte de salud pública no tenemos. Y también acá nos cuenta nuestra compañera Julita, que es el lugar este, la planta nuclear que da la vuelta a la casa de ella, y que parece que los vecinos luchan hace años y años y años para que saquen la planta nuclear de una zona urbana. Sí, tecno nuclear, se llama la empresa. No, no, no. En realidad es una empresa que distribuye productos con radiación, pero evidentemente la seguridad falló. Eso es lo que te iba a decir. He tenido que algunos cánceres muy específicos, de glándulas. Hay gente que se ha salvado y que tiene sobrevida. Medicina nuclear. Por eso. O sea, hay que hacerlo. Eso es muy necesario para salvar vidas. Pero también, en las manos que no son adecuadas... Mata, mata. Y es ahí en la calle Arias. Tengo entendido que hay un colegio a la vuelta. Sí, he pasado con el colegio todos los días. Todo a mano. El colegio. Qué lindo que esté todo cerca. Es como un jardín, todo pintadito de colores, la casa que está ahí. Claro, claro. Y lo dejan. Y la caja con ese producto lo dejan en una camioneta abierta y pasa un chorro y se llega. Estamos más preocupados por el tema de la jueza. Disculpa. La jueza cometera. La ley de base. La jueza cometera. La jueza cometera. Nos interesa más la palabra. La jueza cometera. Pígalo. Espero que se encuentren rápidamente y que podamos venir a dar la información en breve. Y si alguien está viendo ahora, pues estoy en Instagram, por YouTube. Instagram. Ven la latita. Ah, y moderno. Por ahí la latita la tiraron y quedó el frasquito ese chiquito. Sos streamer. Sos streamer. Instagram no. Streamer. Somos streamer grandes. Pero bien, está grande. Los pibes te preguntan. ¿Sabes lo que me pasa de que salgo en algunos canales de streaming o eso? ¿Qué? Que los pibes te miran en la calle y se ríen. Ah, bueno. Mira. Ah, bueno. Porque son pibes que no ven tele. Es un montón de gente. Eso por eso nos da años de laburo. Claro, claro. Porque son pibes que no ven televisión. Me encanta. La Negra Pop. Enciendo el palo.